El Cordero de Ciudad América Baby yo no la entiendo, por qué quieres estar así Si sabes que no te ama, no te quiere a ti Ya no me creas esa historia, sabes que falsas son Y así como estás te quedas ahí, no sé por qué Corazón, si fueras bien, baby yo Yo te haría pensar, no te amo Regresaré a tus brazos amándote Amándote Si fueras mía, te juro que Todo te daría, bella mujer Eres una flor ¿Quién soy yo? Te lo enseñaré Déjame amarte Déjame enseñarte Darte lo que no te pudo dar El amor yo quiero hacerte Quiero conocerte Darte lo que no te pudo dar Y te voy a hacer mía, aunque todavía No sé en momentos de que no más todavía Déjame abrazarte, morena mía Déjame besarte, carita linda Y te voy a hacer mía, aunque todavía No sé en momentos de que no más todavía Déjame abrazarte, morena mía Déjame besarte, carita linda Déjame amarte Déjame amarte Déjame enseñarte Darte lo que no te pudo dar El amor yo quiero hacerte Quiero conocerte Darte lo que no te pudo dar Y te voy a hacer mía, aunque todavía En momentos de que no más todavía Déjame abrazarte, morena mía Déjame besarte, carita linda Y te voy a hacer mía, aunque todavía En momentos de que no más todavía Déjame abrazarte, morena mía Déjame besarte, carita linda Baby, déjame amarte Déjame enseñarte Darte lo que no te pudo dar El amor yo quiero hacerte Quiero conocerte Darte lo que no te pudo dar 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 Darte lo que no te pudo dar